Hola a todos, buenos días. Yo soy Yorceli Zamunio Molina, estudiante de la Iniciatura de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente me encuentro en quinto semestre y este video va a ser sobre biomateriales. Se va a hacer un video sobre la impresión con un hidropoloide irreversible, que en este caso vamos a ocupar lo que es el alginapol. Bueno, para esta práctica vamos a ocupar lo que es el instrumental para manipular yeso. En este caso vamos a ocupar el yeso tipo 3, también conocido como yeso piedra, con su taza semi-rígida y su espátula metálica recta. Además que para colocarle agua vamos a ocupar lo que es una jeringa desechable de 20 mililitros. También utilizaremos lo que es el alginapol y para manipularlo vamos a ocupar lo que es una taza flexible con su espátula metálica en forma de cola de castor. Y para las medidas ocuparemos lo que es una cucharilla medidora y su probeta gradual. Y para la toma de impresión también vamos a ocupar lo que son las portaimpresiones o también llamadas cucharillas que sean metálicas perforadas para mayor retención. Estas son hemiarcadas, así mismo nuestro tipo odonto con cavidades. Y para no manchar nuestro área de trabajo vamos a ocupar lo que es nuestro campo de trabajo. Además de una báscula para las cantidades exactas de yeso que nos indica el fabricante, así como opcionalmente un cronómetro para el tiempo que nos indica el fabricante tanto de alginato como de yeso. Bueno, ya teniendo todo el material vamos a revisar unos puntos que son importantes para el mejor manejo de los materiales. Antes que nada debemos de hacer una selección y prueba de cucharilla para que sea la ideal en nuestro paciente, ya que cada tín tiene un tamaño de arcada diferente. Debemos de tomar en cuenta que los dientes de nuestro paciente queden en medio de la cucharilla para una mejor impresión. En este caso es la anterior, pueden ser en cucharilla inferior, que sea de hemiarcada o parcial también llamada, y para también superior. Debemos de tomar la cucharilla que mejor sea medidora para nuestro paciente. Y un consejo es colocar, una vez abierto ya nuestro alginato, colocarlo en lo que es un bote hermético para su mejor conservación. Pero es muy importante que no tiremos lo que es la bolsa del material, ya que aquí el fabricante nos da las características y las propiedades de dicho material. En este caso es de la marca BioGel y es del tipo regular, tipo 3. Y en la parte trasera se encuentra la dosificación correcta, tanto del material de este caso, el alginato, y el agua, así como el tiempo indicado de su manipulación. De igual manera, vertir el yeso en un recipiente hermético para su mejor conservación. Pero no olvidemos no tirar la envoltura para que nos demos ahí cuenta del fabricante que nos da las indicaciones para su mejor manipulación. Es importante tener los materiales adecuados para la manipulación del alginato. En este caso es una taza flexible con una espátula metálica en forma de castor. ¿Por qué? Porque aquí para hacer la técnica adecuada, debemos de recargar la taza sobre la palma de nuestra mano, así, de esta forma, y la espátula la debemos de agarrar del manguito, pero nuestro dedo índice colocarla en la parte metálica. Para que al momento de mezclar el alginato, debamos presionar correctamente y fuertemente también para que no queden grumos. Al momento de que vamos presionando, vamos tirando nuestra taza con la otra mano en forma de las manecillas del reloj. De igual manera debemos de ocupar el material adecuado para la manipulación del yeso. Esta taza debe de ser semirrígida y su espátula debe de ser metálica, pero esté recta. Para que al momento de la manipulación tengamos la técnica y los movimientos adecuados, así como la posición de la mano para su mejor manipulación del yeso. Si tenemos nuestro alginato en un recipiente hermético, debemos de homogenizarlo unos minutos antes de su utilización para que al momento de colocarlo no nos queden grumos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la manipulación del alginato. Recuerden tener las medidas exactas que nos indica el fabricante. Es por ello que pasamos la espátula a lo que es la taza medidora para tener las cantidades exactas. Una vez que vaciamos el agua empieza nuestro tiempo de mezcla. Aquí es importante realizarlo con la técnica adecuada como ya lo explicamos anteriormente para que no queden grumos en el alginato. Es importante aquí que demos una presión algo fuerte para lo mismo para tenerlo todo homogéneo. Aquí es importante recordar los tiempos de trabajo que nos indique cada fabricante porque deben de ser exactos tanto en el tiempo de mezcla y en el tiempo de trabajo posteriormente que ahorita lo vamos a ver y en el tiempo de gelificación. Cabe destacar que hay que tomar todo el alginato que se utilizó para posteriormente colocarlo en la cucharilla y si es posible de una sola intención para que no quede lo que son espacios sin rellenar. Posteriormente se lo colocamos a nuestro paciente en este caso pues al tipodonto de atrás hacia adelante la cucharilla ya que algunos pacientes tienen que hacer reflejo vagal ya que pues el alginato sale un poco de la cucharilla. También debemos observar que debe de ser visible la salida de excedentes del alginato a través de los orificios de la cucharilla ya que esto indica el correcto tiempo de trabajo. Además de que esto nos servirá como retención al momento de retirar lo que es la cucharilla con el alginato de la boca del paciente. Después de un momento de uno de esperar a que se llegue el tiempo de gelificación del alginato para comprobarlo pues podemos agarrar los restos o lo que sobró del alginato en lo que es la taza y la espátula para saber más o menos el tiempo en que se ha estado gelificando y ver si ya es momento de retirarlo de la boca del paciente. ¡Gracias! Al momento de retirar la cucharilla se hace de forma contraria como la introducimos. Se ve primero de retirar lo que va más adelante hacia atrás y debe de quedar de esta forma no debe de presionarse mucho para que no se perfore lo que es el alginato y llegue a la cucharilla. Asimismo no deben de quedar grumos. Y para la manipulación de jefa recuerden tener también las cantidades exactas en este caso ocupamos una báscula para pesar lo que son los gramos que nos indica el paciente asimismo medir la proporción con el agua con la ayuda de lo que es la jeringa desechable de 20 mililitros. Ya que viene el yeso con las medidas exactas que nos indica el fabricante empezamos a colocar el agua de poco en poco con la ayuda de la jeringa y empezamos a mezclar el agua con el yeso. Es recomendable ir colocando el agua poco a poco para una mejor mezcla una mejor homoginización y asimismo una mejor consistencia. En este caso se le da vueltas a la mezcla del yeso con agua en formas circulares hasta llegar a la consistencia deseada. es importante mencionar también que en este caso de igual manera que el alginato tenemos un tiempo de mezcla un tiempo de trabajo y un tiempo de fraguado ahorita estamos observando también el tiempo de mezcla para posteriormente colocarlo en lo que es la cucharilla ya teniendo en cuenta el tiempo de trabajo. ahora se pasará a colocar el yeso en la cucharilla se debe de empezar desde los bordes de arriba para que al momento de darles los golpecitos para que se vaya recorriendo todo el alginato toda la muestra ocupe todo ese recorrido y abarque todas las paredes que sean necesarias. Se coloca poco a poco aquí no es como el alginato que de una sola intención aquí se va a estar en este caso el yeso se coloca poco a poco y se va dando los golpecitos. En ocasiones existen aparatos que se llaman vibradores que ayudan a facilitar este trabajo en el corrimiento del yeso. En este caso pues estamos atando golpes en una superficie rígida y que sea fuerte para que se puedan dar los golpes de salir y no queden burbujas en nuestro yeso y tenga un mejor recorrido un mejor este corrimiento. También cabe mencionar que al momento de colocar los yesos debemos de tener cuidados de no chedernos de las superficies o de las orillas de nuestro modelo o de nuestra cucharilla ya que al momento de retirar el yeso del alginato nos puede impedir o puede ser un poco más difícil retirarlo. el no chederno de nuestro de nuestra cucharilla Y para finalizar el tiempo de nuestro trabajo, aun cuando el yeso no ha fraguado totalmente, podemos aplanar la parte de arriba de la superficie del yeso para que tenga una mejor reproducción en caso de que lo podamos colocar en un zócalo, o bien para que tenga una mejor postura, o bien sea más fácil de manipularlo para su estudio. Y así es como queda finalmente, y esperamos un tiempo de unos 15 a 20 minutos para su tiempo al fraguado y este es el resultado final. Y con esto damos por terminada la práctica. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.